Zamora continuó con su paso victorioso al derrotar este domingo Estudiantes de Mérida dos goles por uno en partido celebrado en la cancha del Estadio Metropolitano de Mérida, correspondiente a la décima cuarta fecha del torneo adecuación. El partido se presentó en los primeros 20 minutos con mucha dinámica e intensidad por parte de ambos conjuntos, sin embargo la claridad en la finalización fue tarea pendiente por lo que solo se presentaron acercamientos y no opciones de gol. Al minuto 25 Zamora recuperaría esta pelota en la mitad del campo para que luego Joan Moreno enviara un centro pasado perfecto que encontró sin marca en el área merideña a Leandro Vargas que con un certero y acrobático cabezazo la envió al poste de la mano derecha del meta Ángel Hernández que nada pudo hacer para impedir la primera caída de su arco. Estudiantes reaccionó y al minuto 37 el capitán Marlon Bastardo exigió a Curiel con este remate desde fuera del área. Tres minutos más tarde Mosquera anticiparía la salida del meta Zamorano en una jugada de táctica fica que por centímetros no terminó en el arco de la visita. Al 43 estudiantes seguía presionando en zona 1 de Zamora, producto de ello el lateral Leninger Bolívar intercepta este balón que cae en los botines en rebote para Wiston Azuaje que luego de aguantar y luchar la esférica logra sacar un espectacular remate al palo izquierdo del guardameta Curiel para de esta manera nivelar las acciones en el estadio metropolitano. Iniciando el complemento estudiantes nuevamente se acercó al gol con esta veloz carrera de Ober García sobre la banda que luego de desbordar intentó buscar a su compañero Mario Mosquera pero Zamora en extremis pudo contener el avance de los académicos. Zamora se pondría nuevamente arriba al minuto 54, Curiel sacó de arco, Manuel Rodríguez rechazó, Soteldo sobre la banda toma el balón, en el uno contra uno desborda la marca de bastardo y luego lanza un preciso centro que el panameño Ricardo Clar cabecea para nuevamente dejar sin ninguna oportunidad al meta académico Ángel Hernández. Desde ese momento el juego presentó alternativas para estudiantes igualar y para Zamora de igual manera ampliar. El final llegó y Zamora se quedó con tres valiosos puntos en la ciudad de Mérida. El estudiante justamente lo empata aunque lo empata de la manera menos idónea con un rebote del central que lamentablemente no pudo despejar pero después de un tiempo encontramos rápido el partido, lo manejamos bien y era normal los últimos cinco o seis minutos que ellos iban a lanzar y lo pudimos controlar. Era vital para nosotros sumar de a tres pero esto no termina aún, quedan cinco fechas. Tenemos que inmediatamente levantar la cabeza, sabemos que va a ser muy difícil intentar buscar puntos fuera porque nos tocan rivales difíciles pero el fútbol es impredecible y puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros tenemos que en este momento tan difícil en cuanto a resultados tratar de levantar de una u otra manera pero asumiendo responsabilidades. Zamora Fútbol Club alcanza un importante resultado jugando en condición de visitante en la cancha del Estadio Metropolitano de Mérida. Este resultado le permite a los Devarinas mantenerse en los primeros lugares del torneo de ecuación y de esta manera aumentar sus posibilidades de alcanzar la clasificación entre los ocho que estarán disputando la parte final del torneo de ecuación. En la cámara de Jesús Leonardo Mendoza les reportó Jesús Mendoza López por el fútbol.